cómo probar una pantalla led quiero verificar si están dañadas las las lámparas utilice una tarjeta de una pantalla normal que tiene dos salidas la lámpara normal de esa tarjeta es esa es esta lo que hice fue colocar un cable acá y otro cable pero de una sola señal y una lámpara completa para que haga el circuit y provee la lámpara conecto conecto todo desarmado sin la tarjeta y ella empieza a aprender ahí prendió y como se puede ver hay unas que prenden otras no está aprendiendo que es que una parte si hay unas que están en mal estado esto no prende aquí hay dos que no prenden así provee esta pantalla pues se sobre entiende que si tiene animación las velas están buenas es la forma de probar una pantalla led cuando no tienen las herramientas y